Música Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de LEGO En este caso soy Josh Herrero y bienvenidos a KTS, a LEGO Team Spain, nuestra sección de LEGO Y bueno, ¿qué puedo deciros? En el vídeo de hoy lo que vais a ver es el unboxing y la review de una minifigura que esperaba muchísimo Así que sin más dilación vamos a empezar este pedazo de unboxing y review Y bueno, aquí lo tenemos en primer plano, lo que podéis ver, la caja que incluye la figura de edición limitada exclusiva de este Blu-ray Que también lo podéis encontrar en DVD con la minifigura Y bueno, es lo que veis, la caja de Justice League Gotham City Breakout Una nueva película de LEGO, en este caso aunque podéis ver que está en inglés La versión en Blu-ray incluye el español, esta es la versión de Reino Unido Muy importante porque aquí en España de momento todavía no la hemos encontrado con la figura de Nightwing ¿Qué podría deciros? Es uno de mis personajes favoritos, pues en este caso no he podido evitar la espera Y por si pasa como ha pasado con otras películas de que aquí nos viene pelada, por así decirlo, sin la figura exclusiva He decidido en este caso comprármela sí o sí antes de que se agote y pase cualquier cosa como ha pasado con algunas de las películas Que son muy complicadas de encontrar la versión en la que nos viene la minifigura exclusiva En este caso, lo dicho, ¿qué podemos decir de la película? Lo primero, la película incluiría el Blu-ray más la copia digital HD también de Ultraviolet Que la verdad que creo que la copia digital no está en español, eso sí que ya es un tema aparte Pero bueno, lo dicho, parece una película bastante interesante Por el lateral podemos ver en este caso Justice League, Gotham City Breakout Por detrás un poco las hipnosis, ¿vale? A ver un momento Cuando el murciélago, pues eso, cuando está lejos los villanos jugarán Y podemos ver personajes que aparecen en la película como el Joker y Deathstroke, ¿vale? Lo dicho, ahora lo que vamos a hacer es abrirlo, ¿vale? Vamos a abrir para encontrar lo que nos sale aquí, ya veis, esto es lo que buscamos de aquí La figura de edición ilimitada exclusiva de esta caja, Nightwing, ¿vale? Con el traje azul, ya sabéis que hace un año o dos salió el enfrentamiento de Nightwing contra Manbat Un set bastante espectacular Y un set que nos traía la figura con su traje rojo, ¿vale? Pues en este caso, lo especial de aquí es que volvemos al traje azul Que en LEGO solo ha visto una minifigura de Nightwing con el traje azul Y es una de las figuras más buscadas, por lo menos yo la sigo buscando Pero a precio es una locura encontrarla Y es el Nightwing que venía en el primer set de Arkham Asylum Un set que la verdad que lo único que me interesa es esa figura Porque la segunda versión del Asilo de Arkham me parece 20 veces mejor Ya sabéis que encima este año, pues para 2017, va a aparecer un nuevo Asilo de Arkham Aunque más en rollo de la serie clásica de televisión, ¿vale? De un poco más de risa, de humor Pero bueno, aquí tenemos la caja, pues vamos a abrirlo Como ya sabéis, creo que esta caja se abre por el lateral Y aquí nos vendría el Blu-ray, ¿vale? Un segundito, porque voy a quitar códigos Que seguro que viene el código de Ultravioleta Ahí está, mostrándola la primera ¿Vale? Aquí estaría el código en el que nos vendría lo de Ultravioleta Importante Esto tiene mucho que ver, mucho jugo Pero es lo que veis aquí El anuncio de la Lego película de Batman Una película que también traerá en 2017 Nuevos sets, ambientados en el mundo de la peli Odio lo que le ha hecho el pobre Robin Pero bueno, ¿qué puedo deciros? Película importante ¿Quién está de vuelta en negro y amarillo? Pues Batman Yo creo que es una película bastante buena Y bueno, aquí lo que veis, el Blu-ray ¿Vale? Que nos viene, pues lo he dicho Un Blu-ray muy azul Se podría haber currado una serigrafía Pero no, es una caja sencilla Y bueno, vamos a guardar todo esto Y vamos a lo que realmente creo que nos interesa ¿No? Que es un poco La minifigura de Nightwing Pues bien, cerramos la caja Apartamos aquí esto Y aquí podemos retirar Como veis Ya no viene nada más, ¿vale? Está vacío Esto es una caja de cartón Que usan para juntar las minifiguras Y demás También la hemos visto ya Hasta en Playstation, por ejemplo Con la edición En Playstation, por ejemplo La hemos podido ver Con el juego de Lego Star Wars Y bueno, aquí como podéis ver Nos viene la polybag de Nightwing ¿Vale? Es la número 30606 Y es una polybag súper interesante Porque es lo que os digo Viene Nightwing Viene con el traje azul Y aparte nos viene con el pelo clásico Me gustaba mucho el pelo punky De la primera figura que hubo Pero bueno, lo he dicho Vamos a proceder a abrirla Aquí delante de vosotros No nos viene con ningún código Para los juegos Está mirando por si acaso Pero no Pues vale Vamos a abrirla por esta esquina Por ejemplo Para intentar también romper la bolsita Lo menos posible Vamos a ver Vamos a dejar que caigan las piezas Y parece que están las instrucciones Hasta de montaje Y bueno Esto vamos a dejarlo ahora a un lado ¿Vale? Pues lo he dicho Aquí nos vienen Unas pequeñas instrucciones Anuncio de los Mighty Micros Como siempre Y bueno Aquí nos vienen Los sets Ya sabéis Que han sido un poco Tipo los últimos Que hemos recibido de Batman El tema de Escuadrón Suicida Muy presente en ellos Con Harley Quinn Deadshot Red Hood Que no tiene nada que ver Con Escuadrón Suicida Pero era un personaje Que mucha gente pedía Boomerang y Claire Croc Que sí que son de Escuadrón Suicida Y aquí Poli Asesina Que era un villano Que desde la aparición En el videojuego De Lego Batman 3 La verdad que estaban Pidiéndolo muchísima gente Además de un espantapájaros La verdad que han sido Set yo creo que muy interesantes También ha salido Ya sabéis Este verano El set de Rasa's Ghoul Otro set Que mucha gente Tenía muchas esperanzas en él Y bueno Nosotros aquí Lo he dicho Vamos a montar A Nightwing Lo primero de todo Lo primero que podemos apreciar De Nightwing Es el tema de las caras ¿Vale? Como podéis ver Nightwing Nos viene con dos caras ¿Vale? Tiene la versión enfada Que es la que voy a poner yo En este caso ¿Vale? Así ¿Vale? Con el cuerpo y demás Y bueno Vamos a ponerle el pelo ¿Vale? Vamos a hacer como que mira Para un lado Y bueno Esto es lo primero Que podemos ver De Nightwing ¿No? El cuerpo y demás Le ponemos las piernas Y las barras ¿Vale? Las barras Que son como los palos Que lleva él Pues lo he dicho Yo creo que es una minifigura Bastante espectacular Vamos a pasar ahora A la plataforma ¿No? Para verla un poco más Pero como podéis ver Es lo que os digo Es una minifigura Que mucha gente busca Mucha gente Me preguntaba Cómo se conseguía Y cómo la había conseguido A través de un comentario Que puse Y para que veáis un poco Cómo se consigue esta minifigura Por eso he hecho este vídeo Este unboxing Que este review Porque creo que es una minifigura Que muchos Habéis preguntado En la película Aún no la he visto Pero me han comentado Que es bastante buena La verdad Igual que normalmente Las de luego son bastante divertidas Sobre todo para los más pequeños De la casa Y bueno Lo dicho Espero que os esté gustando Esta minifigura Y vamos a verla ahora Girando un poco En la plataforma giratoria Y vamos a seguir comentando Detalles de esta minifigura ¡Gracias! Y bueno Aquí nos encontramos En lo que sería La figura de Nightwing Aquí podemos encontrar Sobre todo Primero el símbolo En el pecho Ilustrado Como en los últimos tiempos Con en este caso El color azul Que era el color clásico Que lucía Nightwing Que al principio De sus andaduras Con el traje Negro y azul Y bueno Detrás Como podemos ver El dorso También está decorado Igualmente Sobre los detalles Que podríamos encontrar Sobre la minifigura Además de lo que estamos viendo Uno de ellos Principalmente sería Que las piernas Como podemos ver Son simplemente Unas piernas en negro No tienen ningún detalle Pero bueno Sí que podríamos destacar Sobre todo El pelo Que es el pelo Que hemos encontrado Por ejemplo En la anterior minifigura De Nightwing Y la cara Que tiene una expresión Con bastante cabreo Que es la que podéis ver ahora Luego lleva los dos palos Igual que por ejemplo Son los mismos Palos de espada láser De Star Wars Típicos de toda la vida También son los palos También son los palos Que podemos encontrar Por ejemplo Que porta últimamente Black Widow De Marvel ¿Vale? O sea Son los típicos palos Transparentes de Lego ¿Vale? Que sirven pues Como espada láser Como bastón Como lo que tú quieras Y es que además De la cara Que habéis visto En plan cabreo Tiene luego esta cara Que como veis Demuestra Y transmite Mucha confianza En sí mismo La verdad que lo he dicho Es una figura De Nightwing Que estaba esperando mucho Porque ya sabéis Que de Nightwing Ahora mismo Solo teníamos una figura Que es la que apareció En el enfrentamiento Contra Manbad ¿Vale? Un set de hace un par de años Un set de cuando empezamos Con el tema de Batman Otra vez De Marvel Superhéroes De DC Bastante conocido Y bueno En este caso Podríamos destacar Muchas cosas De esta minifigura Como podéis observar Pero sí que es verdad Que me quedaría Sobre todo con lo dicho Con que volvemos a recuperar A Nightwing Con el traje azul Es la segunda versión Del traje Que teníamos azul En este caso La primera ya lo dije Salía en el asilo De Arkham En la primera versión Del asilo de Arkham Que hubo Y bueno En este caso A mí decir Que esta figura Si que ha mejorado Mucho con el tiempo Y es una figura Que yo la veía Muy esperada Como podéis ver Como piezas exclusivas Podríamos decir Que también es una figura Que realmente Haciéndonos Con el del torso Pero bueno Es lo que digo El traje azul Los bastones Yo creo que le quedan Realmente bien Que hace mucha justicia En este caso En la minifigura Y bueno Deciros que Como fan incondicional De Nightwing De Dick Grayson La verdad que esperaba Con muchas ansias Esta figura Así que espero Que os haya gustado Esta review Ya sabéis Que podéis Darle a like Si os ha gustado el vídeo Dejad en comentarios Cualquier pregunta Ya sea relacionada Con Lego O Nightwing O lo que sea De DC en general Pasadlo en grande Sobre todo Ya sabéis Que podéis darle Un like Un pulgarcito arriba Si os ha gustado el vídeo Y bueno En este caso Adelantaros Que van a venir Bastantes reviews No de minifiguras De Polibax Sino de sets En este caso Que nos lo habéis pedido Bastante Lo hemos tenido Bastante en cuenta Y bueno Que si queréis intentar Que hagamos alguna review De algún set De Marvel o DC Comentádnoslo Y si para nosotros Puede ser posible Haceros esa review Os ladremos Sin ningún problema Así que nada Solo queda deciros eso Que podéis compartir Este vídeo Con vuestros amigos Para que cada día Seamos más Y sobre todo Suscribiros al canal Para estar al tanto De todas las novedades Que sean de Lego De Crossmaster O de videojuegos En general Y como siempre Despedidme una vez más De todos vosotros Ya lo sabéis Soy Joseph Rero Y bueno En este caso Toca ahora sí que sí Salvar a la ciudad de Gotha ¡Suscríbete al canal!